Bueno, pues vamos con el spin-off, con las declaraciones más interesantes del Valladolid, del Real Madrid. Lo hago, bueno, en alguna carretera entre Valladolid y Madrid, pero va a quedar guapo. Vamos con ello. ¡Del Real Madrid! Yo creo que la pregunta ya se habla, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchas bajas, ¿no? Por lesión, eso es complicado, ¿no? Pero yo creo que hoy es mérito de todo el equipo. El gran trabajo, el trabajo de todos, se nota que todos están preparados. Y claro, es mérito de todo el equipo hoy por el trabajo. No, pero yo creo que estamos bien, estamos teniendo nosotros continuidades en los resultados. Yo creo que son tres partidos que no encajamos goles y es importante porque yo creo que hoy lo hicimos también otra vez. Yo creo que todo el equipo lo defendemos muy bien. Y al final yo creo que con el balón sabemos que nosotros podemos hacer cosas. Y llegamos, llegamos, llegamos bien. Ahora hay que descansar bien y bueno, y tenemos este partido miércoles, partido de ida de Champions y bueno, lo vamos a preparar de la mejor manera y intentar, bueno, igual seguir con lo que estamos haciendo. No ha sido fácil, ya he tenido ocasiones claras. Yo creo que nosotros en un ataque podemos haber dado un poco más y igual finalizar más las ocasiones, las contras que tuvimos. Pero bueno, al final una buena victoria, balón para otra vez y bueno, buenos tres puntos para seguir luchando para la liga. Hay que seguir trabajando, no hay que pensar que ahora defensivamente ahora va a ser fácil y que no podemos correr. Yo creo que si todo el equipo corre los once es duro de hacernos un gol. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que como veis estoy grabando, bueno, pues desde el coche. Está aquí conduciendo, manejando el gran Eduardo Souto. Luego regresamos ya de cubrir ese partido y ahí teníais, pues bueno, las declaraciones de Thibaut Courtois, de Casemiro y de Zinedine Zidane, de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid que deja la liga, pues bueno, completamente apretada. Ya estáis viendo la clasificación y ahora pues entramos en un terreno que yo pensaba que no íbamos a entrar porque definitivamente, pues bueno, el Atlético de Madrid no tiene ya de hecho ese colchón de puntos que tenía. Ahora entramos en un periodo de partido cada tres días porque estos dos conjuntos van a jugar Champions League. El Atlético recuperará, por cierto, el último partido que tiene de ventaja dentro de nada, de dos semanas y media. Cuando el Barça, que también está en la pelea legítimamente, pues porque ahí está el puntaje, juegue contra el PSG la vuelta, pues recuperará ese partido Atlético y bueno, ya tendremos la visión real de cómo está la situación porque además el Atlético recupera ese partido justo después de que tenga lugar el derbi de Madrid, que es en dos semanas exactas en el Wanda Metropolitano. Antes, pues jugará el Real Madrid contra la Real Sociedad el próximo lunes, después del partido contra el Atalanta y el Atlético de Madrid jugará en Villarreal, partido que puede ser complicado el próximo domingo por la noche. Así que, pues bueno, definitivamente hay liga. Cuarta victoria consecutiva del Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga. Segunda vez que lo consigue esta temporada y bueno, tercer partido consecutivo con la portería a cero. ¿Hay liga? ¿No hay liga? Esto dicen Casemiro y Courtois. No solo porque el Atlético de Madrid pinchó, nosotros todavía creemos en la liga. Nosotros creemos en la liga y sabemos que todos los partidos son importantes, como yo he dicho. Yo creo que son 42 puntos que todavía queda, esos son muchos puntos y nosotros sabemos que todavía queda mucha liga. Nosotros creemos en la liga, esta plantilla siempre habla de eso y claro, sabemos que es difícil, pero nosotros todavía creemos en la liga. Era un partido clave para intentar seguir poniendo presión al Atlético. Yo creo que ellos habían perdido, lo sabíamos y nosotros en breve jugamos contra ellos. Entonces, lo único que podemos hacer y lo que siempre te dije también hace un mes o dos meses cuando parecía más imposible, que nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, ganar partidos que eran muchos puntos en juego y hasta mayo no se decide quién gana la liga. Obviamente ellos están ahí arriba, pero nosotros tenemos que seguir apretando y por eso los tres puntos hoy eran muy importantes. Y vamos a seguir precisamente con el portero belga que hoy, pues bueno, yo creo que junto a Casemiro por ese gol ha sido absolutamente clave en la victoria del Real Madrid con paradas que han sostenido al conjunto blanco en la primera mitad, especialmente en el inicio del partido. Venía el Real Madrid a conceder muy pocas ocasiones. Hoy sí que ha tenido, pues bueno, algunas escaramuzas el Valladolid, no especialmente bien defendidas por los hombres de Zinedine Zidane, pero perfectamente tapadas por un Thibaut Courtois que, bueno, pues se puede intentar retener el trofeo Zamora. El Real Madrid se está moviendo ahora ya en unos parámetros muy buenos a nivel defensivo, a nivel de goles encajados. Son ya, bueno, 19, solo está por detrás de Atlético y de Sevilla. Y hoy sí que, bueno, Courtois ha tenido que trabajar y así lo valoraba él mismo y también Casemiro. No, es que nosotros sabemos que todo es lo importante, ¿no? Tipo con las paradas, no es día de hoy, no me sorprende nada que hace las paradas. Ya he hablado unas cuantas veces aquí, para mí es un porterazo, pero no podemos hablar solo de un jugador después de una victoria como esta. Tenemos que hablar de todo el trabajo y hay que felicitarlo a todos. No, al final el fútbol es así, algunos partidos trabajo más, algunos menos. Y yo creo que contra Getafe habíamos defendido muy bien, contra Valencia también, pero bueno, yo siempre estoy listo para cuando se me necesite. Hoy ha sido ya, creo, directamente en los primeros 5 o 10 minutos y bueno, yo creo que ahí hay que responder y hay que ayudar al equipo. Si solo es una parada o dos, pues es solo eso, no hace falta siempre hacer 6-7. Pero bueno, estoy contento por el trabajo personal y por el equipo de conseguir 3 puntos. Y precisamente del que las ha salvado, al que ha marcado ese gole de la victoria en esa jugada a balón parado, que ha venido, bueno, de otro servicio de Toni Kroos, que ha vuelto a dar un recital. No ha hablado mucho de él, o bueno, he dicho un par de cosas de él en mi resumen que ya tenéis en el canal. Pero bueno, un centro perfecto de Kroos es lo que ha permitido ese tanto de Carlos Enrique Casemiro. Su quinto de la temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Y ojo, porque es el cuarto que marca de cabeza. Ningún centrocampista en todas las grandes ligas europeas ha marcado más tantos de cabeza en lo que llevamos de temporada que Casemiro. Un futbolista que, bueno, en sus inicios en Brasil, igual los podemos recordar en algún vídeo, se prodigaba bastante más en ataque con su golpeo, con su poderío físico, etc. Y esta temporada, pues lo que comentábamos, segundo máximo goleador del Real Madrid, solo detrás de Karim Benzema. Y así hablaba su jefe, Zinedine Zidane, de lo que aporta este futbolista. Y así hablaba el propio Kase, pues bueno, de esta faceta suya goleadora. Bueno, hay que estar ahí también para rematar, ¿no? Hay que estar ahí para rematar, pero yo creo que el mérito también es de Toni. Toni siempre la pone bien, entonces hay que estar ahí, pero yo creo que he tenido, yo creo que tres, ¿no? Tres oportunidades y la tercera en la tercera medida, pero yo creo que hay que dar mérito también a Toni, que siempre la pone con la mano. No, nada. Contento, porque sabemos que el balón parado es un jugador importante para nosotros. Entonces hay dos o tres o cuatro jugadores que rematan bien y Kasey es uno de ellos. Y nada, me alegro por su gol, me alegro por la victoria, me alegro por los chicos, porque venimos de muchos palos. Y bueno, ahora hay que seguir, porque falta mucho. Y ya lo siguiente que se viene para el Real Madrid, que por supuesto analizaremos en el canal, analizaremos en el podcast, es ese partido de Champions League, partido de ida contra el Atalanta el día miércoles a las 9 de la noche. Ida de los octavos de final de la Champions League, será otra historia eso y la principal foco de interés del madridismo está en saber qué va a pasar con Karim Benzema. Al final está complicado que se pueda recuperar algún futbolista, quizás Fede Valverde sí que pueda entrar en esa lista de convocados para el encuentro. Karim Benzema no se sabe, está bastante complicado la verdad de que pueda jugar el delantero francés. Y bueno, es que huelga decir una vez más la importancia de este futbolista, no solo en los goles, que también el 41% de los tantos del Real Madrid han pasado por las botas de Benzema, bien sea en asistencia o en gol en el Campeonato Nacional de Liga, sino por todo lo que genera. Hoy se ha visto que bueno, con Vinicius Asensio y Mariano es mucho más complicado todo. Le han preguntado a Zinedine Zidane, ¿estará o no estará Karim Benzema? Esto dicho. No veremos mañana, yo creo que mañana tiene otro rezo y veremos lo que está pasando con Karim. Hoy no te puedo decir nada, está mejor y veremos mañana y de todas formas no vamos a arriesgar. La temporada falta mucho, muchos partidos y bueno, si Karim puede estar con nosotros, va a estar con nosotros y si no puede, no vamos a arriesgar. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo, ojalá que pueda estar Karim Benzema, ojalá que se vayan recuperando piezas. Está complicada la liga, pero es verdad que hay liga y sí, vale, me he equivocado y me pone súper contento que me equivoque. Básicamente porque el Madrid significa que puede ganar la liga o que la va a pelear, pero incluso si fuera egoísta, porque si hay liga seguro que hay más interés por el equipo y suben las visitas, aunque repito, encantadísimo de equivocarme siempre que una equivocación mía suponga que le vaya bien al Real Madrid. No se ha hecho nada, hay que seguir empujando, hay que ganar el clásico, esto es como cuando juegas el derbi, perdón, y el clásico también, como cuando juegas al golf, en match play vas dos hoyos por detrás a mitad de la vuelta, cada hoyo que se empata pues es ventaja para otro, hay que ganar ese derbi, pero bueno, primero hay que competir y ganar a la Atalanta o intentar y ganar ese partido contra la Real y luego ya hablaremos del clásico, del derbi. Deja tu comentario, te animo a que te suscribas si es que no lo estás y nada, nos queda poquito para llegar a Madrid, lo bueno de las nuevas tecnologías es que me permite aprovechar el tiempo y porque además tengo aquí a un crack como cámara y además como conductor que es Edu. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Gracias.